Música Pues esto puede ser, no puede ser No puede tener ellos Música 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 Que ya no se me cuenta toda la alma, que tengo las manos grandes hechas de arreglar, que ni te puedo sujetar, no duvete de mí, seré en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llenes a olvidar, como es mejor el verso aquel, que no podemos recordar.